Hola, esto es Alan con el Clima. Quimos experimentar una serie de tormentas tropicales severas. Ha habido muchas inundaciones y muchas vidas perdidas. En domingo, allí está la Tlenburg 100 o... Tornados, F5s, claro. En lunes, allí está el 30% o granizo. Martes, tenemos mucho sol hoy. Miércoles, es va a decir el polvoriento hoy. Jueves, nosotros será tenemos nubes. En viernes, allí cierra la grave tormenta eléctrica. Advertencia. En mi ropa con dedo. En hoy es el final del mundo. En esta semana, tendremos un promedio de 90 grados. Aquí está Preston con la noticia.